Yo te seguiré Yo te seguiré Aunque con lucha yo te seguiré Aunque con prueba no te dejaré Aunque con lucha yo te seguiré Aunque con dolor no te dejaré Yo te seguiré Yo te seguiré Oh Jehová Yo te seguiré Yo te seguiré Oh Jehová Habla lo que hable Yo te seguiré Diga lo que diga Yo te seguiré Diga lo que diga Yo te seguiré No te dejaré No te dejaré Oh Jehová No te dejaré Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, oh Dios más Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, oh Dios más Aunque con lucha yo te seguiré Aunque con pruebas no te dejaré Aunque con lucha yo te seguiré Aunque con dolor no te dejaré Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, oh Dios más Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, oh Dios más Aunque con luchas Aunque con pruebas Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré